¿Qué significó salir de 18, 17? Por mucho tiempo estuvimos ahí. La verdad que nos da mucha alegría y mayor motivación. Hay que trabajar más fuerte todo porque lo que requeda es... ...de jornada que para los que estamos involucrados no hay nada todavía definido. Y ahí debe permanecer esa fortaleza mental y el compromiso que tenemos nosotros con mantener el equipo en la primera división. Ya hay un ánimo tremendo, el grupo sabe lo que se está jugando y bueno, concentración y enfoque total en lo que se dice.